Hola, ¿qué tal mamás? Buenas tardes. Es un gusto saludarlas. Mi nombre es Claudia. Les doy la bienvenida a todas mis compañeras. Dani, ¿cómo estás? Hola Claudia, buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Gracias por acompañarnos nuevamente. Y bueno, saludo a mis compañeras, esperando que se encuentren bien. Hola, Lili. Sí, gracias. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Lilian Abundis. Me encuentran en Facebook como Lilian Abundis Salazar. Y ella es Dere. Hola. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y vamos a iniciar nuestro programa. Pues el día de hoy, chicas, tenemos una invitada. Es una mami que nos visita. Ella es diseñadora gráfica. Lili, así es, ¿verdad? Nos gustas compartir tu currículum, quieres hablar un poquito de todo lo que haces y ahorita empezamos con las preguntas. Ok. Sí, hola a todos. Bueno, pues yo soy Lili, Liliana Rodríguez. Este, pues me dedico más que nada a ser mamá y en mis ratos libres hago lo que me gusta, que es mucho lo de diseño y crear este… me empecé a meter como a lo de los eventos por accidente. Me quedé ahí y pues la verdad es algo que disfruto mucho. No es como tiempo completo porque puedo estar con mis hijos y los fines de semana cuando me contratan para un evento, pues es cuando aprovecho para ahí explorar toda mi creatividad y las ansias de hacer como lo que me gusta. Muy bien, Lili. Tenemos varias inquietudes. Se viene la temporada de vacaciones. Yo sé que muchas de nosotros no sabemos qué hacer con nuestros bebés, con nuestros niños. Cómo entretener. Exacto. Tenemos aquí, somos mamás variaditas. Tenemos niños de todas las edades. Yo tengo una niña de 10, Dani. De un año, un año y tres meses. Yo tengo una niña que ya casi va a cumplir tres años y un bebé que tiene seis meses. Y yo tengo una niña que va a cumplir cinco años y un niño de un año ocho meses. Bueno, pues yo también tengo, ya que todas estamos con las edades, yo también tengo un niño de siete, un niño de cuatro y estaba esperando otro bebé que también es niño, que esperemos que llegue como en junio. Y esto de las vacaciones es bien como, bueno, muy importante porque muchas mamás cuando vienen las vacaciones como que dicen, ay no, vacaciones, ¿qué voy a hacer con mis hijos? ¿Qué voy a hacer con mis hijos? Pero ocasiones para los hijos y trabajo extra para las mamás. La verdad es que sí es bien pesado. Yo casi siempre estoy en casa, por eso es que a lo mejor no se me complica cuando trabajas, entiendo que es como dónde lo dejo o qué curso de verano lo meto o qué. Y yo por el contrario disfruto mucho porque me levanto más tarde con ellos y sí trato como, la verdad es que también ven mucha tele y juegan todavía tan chiquitos, pero sí disfruto mucho los momentos en los que… Les decía que sí disfruto mucho los momentos en los que estoy también con ellos y juego con ellos, por lo mismo que me gusta como este rollo de la creatividad. El más grande sobre todo me salió muy inventor y veía mucho estos programas que había de artes, de Art Attack y todo eso y entonces era mi trauma porque, mamá, necesito materiales porque voy a hacer un arte. Y pues yo creo que como a muchas mamás te dicen arte y dices, no, tiradero, basura, por Dios, pintura. Recoger, recoger. Entonces empecé a entender, cuando lo veía que con cualquier cosita, papel, recortaba como podía, pintaba y pegaba, decía yo, bueno, pues es que la verdad creo que eso se los debemos de explotar en vez de decir, no, ponte a hacer otra cosa, vetele mejor o algo. No, yo creo que sí, entonces empecé como a fijarme como en actividades que les pudiera poner y como, bueno, la verdad es que les digo que sí me gusta, pues fue como muy fácil porque también mis amigas son diseñadoras, entonces lo que no inventaba una, se le ocurrió a la otra. Y a veces hay que juntarnos para hacer, para que hagan este, plastimaza. Ok, nos juntamos, nosotros aprovechamos para el cafecito, llevamos materiales y que hicieran plastimaza. Que de todo eso nos vas a hablar ahorita, me supongo. Sí, también. Y así, pero este tenía como, ahorita sí tengo en la mano como por lo menos colores, hojas, papeles diferentes, este, pegamento y cada que me dice un arte, pues ya me relajo, me costó mucho trabajo, este, siete años, pero ya me relajo y digo, bueno, este, ya sé que es un momentito en que va a tirar, tiene obviamente una mesita, tienen este, un cuarto que ellos le llaman el cuarto divertido, es un cuarto chiquito que nada más tiene la tele y sus juguetes y los acostumbré a que en ese cuarto pueden hacer prácticamente pues lo que quieran para no agobiarme. Obviamente de todas formas me agobio mucho cuando veo el cuarto tirado, pero este, ahí, ahí es donde les permito hacer cosas. Perdón que te interrumpa, hablando de este espacio, por ejemplo, que me parece una opción importante y viable para, pues para quien pueda tener el espacio, inclusive si no tienes un cuarto, pues puedes darles como un área y decirles aquí puedes hacer como todo el tiradero que quieras. Ellos lo diseñaron, tú les diste como opción a qué iba a estar dentro de ese cuarto, no sé, digo, de pronto pienso en, tiene unos juguetes favoritos, no, y entonces a lo mejor dices, bueno, aquí quiero que estén estos y a lo mejor en próximas temporadas voy a querer otros, pero ahorita quiero estos. ¿Tienen todos sus juguetes ahí? ¿Ellos metieron cosas? ¿Tú les dijiste aquí va a estar esto? Sí, bueno, pues por lo mismo que no quería yo como tiradero en toda la casa, hay algunos juguetes que sí están obviamente en su cuarto, pero tienen cajas, es un cuarto pequeño, pero tienen de estas cajas de plástico de colores y este en un lugar están los superhéroes, en otro los carritos, en otro así, sí, entonces también los acostumbré y me sorprende que aunque no jueguen, ya ahorita son como unas cinco o seis cajas, este porque ya son dos, que se acuerdan en qué caja hay cada juguete y a veces pues están amontonadas por espacio y me das la caja de superhéroes y me das la caja verde de carritos. ¿Qué orden? ¿Qué niños están ordenados? Pero más o menos, porque no creas, al principio yo les ayudaba y ya después hubo un momento en que obvio me cansé y dije bueno, pues ustedes organizen y acomodanlos y métanlos y parte de esto que me dices que sí lo decoraron, pues entre todos, porque es la tele, hay un sillón, hay como una casita de campaña, todo está en chiquito y lo que sí me propuse es que en las paredes de ese cuarto pueden rayar, pueden pegar dibujos, sí no creas que se ve muy padre cuando llega la gente a la casa porque es como el primer cuarto que se ve así, pero sí tienen paredes pintadas y todo y como que sí los dejo y se me hace padre que me digan, ay, voy a estar en el cuarto divertido, o sea, aunque a veces pues llega la mamá y no es tan divertido, ¿verdad? Pero ese espacio me relajo mucho incluso cuando van otros primos, todos los niños ubican ese cuartito y sí me hacen un tiradero hasta de agua, refresco, pues que ahí pueden comer, pueden hacer todo lo que en otras áreas no. Entonces ese espacio creo que así como mamás destinarles o una mesita o una esquinita donde puedan, sí te ayuda como mucho. Pues mira, está padre, a mí me parece que más allá de lo que nos causa, porque sí ciertamente pues son labores de que dices la limpieza y esto, yo creo que les estás fomentando también un recuerdo importante a tus niños, inclusive una zona de convivencia donde los hermanos se vuelven cómplices, o sea, es como aquí podemos hacer travesuras y a lo mejor pues sigue siendo la casa y a lo mejor puede sentir en algún momento yo chintiré el refresco y no le vais a decir a mi mamá, entonces se forman vínculos que a mí me parece algo como muy importante, entonces ciertamente creo que lo que estás haciendo es una muy buena idea que pues todos deberíamos de poner en práctica, como les digo, si no tenemos el espacio para el cuarto pues bien podemos tener un espacio en algún área. Desde una pared que fue como yo inicié, que dije, ¿esta pared va a ser la pared del arte? No, bueno, pues la pared se convirtió obviamente en todo un cuarto, pero aprendí como a relajarme y decir, bueno, mientras esta parte esté así, lo demás está más cuidado, ¿no? Y pues lo disfrutan, es donde todo el día casi pasan ahí. Te felicito Lili, me encanta, comparto la opinión que dice Dani. Yo voy a empezar con mi pared del arte, con mi zona divertida que la tengo, pero yo creo que la vamos a hacer este más grande. Y este, cambiando un poquito de tema, me gustaría que nos dieras algún tip, algún tip de actividad. Porque las vacaciones ya están a la vuelta. No, ya, fíjate que. Y ya, yo ya quiero empezar a arreglar mi material, a tener todo listo, para cuando estén el viernes, lunes, fin de semana, empezar. Fíjate que el año pasado, con estas amigas que tengo, este, aunque no es como muy tradición de aquí, este, empezamos a juntar huevos, para pintarlos y escondérselos, y era nada más como para tenerlos como entretenidos. Y nos funcionó súper bien, que el año pasado lo hicimos como tres veces. Este, juntábamos, pues todas ya sabíamos que juntar el cascarón. Y entonces, este, nos juntábamos una tarde, un fin de semana, que mientras los grandes hacíamos carne asada, les poníamos una mesa y pinten, este, pues cascarones. Ya sea con marcadores de estos, este, charping, de lebles, o con pinturas, o con lo que fuera. Y se entretienen muchísimo pintándolos, ellos, como querían. Este, tanto que después les pesaba como deshacerse de ellos, porque los tenían que pintar. Los escondíamos las mamás, ellos se iban, y el que los encontrara, pues eran de él. La primera vez les metimos, este, dulcecitos, y muy bien. La segunda vez, perdón, este, ya eran chocolates y monedas, de a peso, de dos pesos. Entonces, también fue como padre. ¿Cuál fue mejor la segunda vez? Esa idea está buenísima, y sí me gustaría que nos siguieras platicando otras ideas. Pero ahorita, ¿qué tal si nos vamos a un corte, chicas? Y les recuerdo, nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook como Entre Mamás, y en Twitter como Entre-Mamás. Ahorita nos vemos. Bien, pues estamos de regreso con Lili, nuestra invitada, que nos iba a compartir algunas de las actividades que ella, gracias a la inquietud de sus hijos, ha desarrollado, y que, bueno, ahora nos comparte para nosotros poder tener opciones en estas vacaciones. Y yo creo que en cualquier momento, porque los niños, pues, no miden vacaciones o lo que sea, si están en casa, se les ocurre. Entonces, pues, Lili, ¿qué nos puedes como compartir ahorita que podamos? Pues, mira, les decía, bueno, de lo de los huevos, que está como muy simple, y los rellenas de lo que quieras, y los esconden, y se divierten bastante. También, este, les platicaba que un día nos pusimos a decorar piedras. Son piedras de jardín, tal cual. Este, tenía yo... ¡Muy chiquitos! Entonces, también en la casa, y, este, la verdad es que ya estaban muy inquietos todos los niños, se había hecho pijamada. Y, este, el de siguiente, como tengo un espacio de jardín con muchas piedras, se pusieron a pintar, este, estas piedritas, y la verdad es que se detuvieron mucho, no, nada más como animalitos, como monstruos, como lo que quisieran. Están bien padres, ¿verdad? Miren, ya ven que sí les gusta. Tenemos atracción de niños. Está padrísimo. Y, entonces, esto es, pues, algo que no te cuesta nada, tener pintura ahí. Y se entretienen un buen, ¿eh? Y se entretienen, ¿eh? Y tú, ¿eh? La verdad es que yo también, y quieres, bueno, yo como me gusta, a veces digo, ¡ay, no, así no le quiero! Ponle esto. Quiero como meter, ya mejor yo pinto mi piedra. Y que ellos, ¿verdad? Pinta su piedra. Todo se pasa de que mamá, bueno, pues, ¿verdad? Sí, sí. Me tocaba a mí. Me tocaba a mí, ahí está la mamá, bueno. Y, este, y otra actividad que está como bien fácil, que es, este, con los corchos de las botellas. Este, se ve divertidísimo. Este, está padre. Sí, sí. Porque es divertido conseguir los corchos también. Conseguir todos los corchos. Este. Vamos. ¿Sabes cuántas botellas? Muchos es lo más fácil de conseguirlos. Te aseguro que salen varios barquitos. Este, este está más padre para las mamás, ¿ah? Y los papás. Sí, sí, sí. Entonces, este, vayan juntándolos, porque te pueden servir para, hasta para sellitos, también le recortas, haces sello con el corcho. Y este, y esta, pues, nada más ocupas el corcho, dos liguitas, está muy fácil. Miren, son dos corchos, no necesitas nada de rato, o sea, la verdad es que los... Ni qué peligro que se vayan a cortar o se vayan nada. Y ya ves que... Lo mejor de la vida es que son cosas que tenemos nosotros en nuestra casa y no es así de que nos vamos a gastar la millonada en hacer esta manualidad para nuestros retoños. Y luego yo creo que todos los niños entretienen un chorro con agua, es con lo que más, este, con lo que más se entretienen. Entonces, les pones cualquier tinita con agua, o cuando los bañas o algo. ¿Por qué? Y está bien fácil porque es un palillo, son ligas, son corchos, un pedacito de papel que tú le puedes poner el dibujito que quieras. Sí, ellos pueden diseñar su propia banderita. Está como muy fácil, la verdad. Sí, está buenísimo. Y son cosas como muy sencillas que las puedes, este, puedes hacer tú en casa y que tienes y que no gastas. O también, ¿sabes qué? Dibujo con algo, otra cosa que los entretengo, este, dibujar con puntitos. Entonces, con el puro dedo y una hoja y pinturas, a que hagan dibujos, pero con la puntita del, del dedo, este, te digo que tienes que estar relajada porque sabes que va a haber manchas, este, ropa que obviamente no te pese cuando vayan a hacer algo. Sí, yo ya me acostumbré a ponerle que la camiseta vieja o algo así como para estar, este, todo esto en relax para la mamá. Sí, pues. Y este, y entonces, pues, hay como muchas cosas. El chiste es también que uno como se relaje y que sepas que si un ratito van a pintar, pues que va a haber, este, manchas, que va a haber accidentes a lo mejor en la mesa, agua y que te relajes porque también cuando ellos aprenden te dejan un ratito y tú puedes, este, hacer también otras cosas y dejarlos que hagan como ahí su actividad, ¿verdad? Una de las cosas que, por ejemplo, mi nena se entretiene mucho es el estar pegando. Entonces, yo le pongo una hoja y le compro ese papel de china y la dejo que ella lo esté rompiendo y lo esté haciendo bonita y luego le intente poner el resistor y ahí usted pegue y pegue. Sí se hace un batidero, pero es un ratito que me deja así como tranquila y yo la estoy observando para ver ella cómo se desarrolla todas esas habilidades que esté que tiene. Que les diré que lo importante de esas actividades, este, mamás vamos a estar de acuerdo, es el lazo que se crea, o sea, en ese momento. Yo creo que si la ropa se mancha, si mancha en el piso, a fin de cuentas es lo de menos porque el lazo que estamos haciendo entre madre, hijos o papás con hijos, sobrinos, todo eso, es muy importante, creo que vale más que todo eso, ¿no? Pero aparte si es divertido, un bonito recuerdo les queda. Sí, así es. Y Lili, cuéntanos, tú tienes como tutoriales, ¿cómo es que aprendiste a hacer todas estas actividades? Porque digo, sé que ahora en las redes sociales pues hay muchas páginas donde te comparten cosas, pero ¿tú tuviste algún curso o fuiste a algún lugar donde te enseñaron a hacer todas estas actividades? Pues mira, yo creo que básicamente era así como de niña muy inquieta porque me acuerdo que me gustaba mucho pegar, mis papás tenían papelería cuando yo estaba chica, entonces vivía entre papeles, plumitas, colores, tijeras y yo creo que eso me desarrolló, me desarrolló definitivamente, sí, me desarrolló como el gusto porque siempre tenía la mano materiales y siempre me gustó. Y ahora como dices, con las redes te encuentras, o sea, infinidad de ideas y consejos súper fáciles para poder hacer algo con los niños. Te digo que me sirve mucho, bueno, también el haber estudiado diseño gráfico, de alguna forma durante la carrera te ponían a hacer como muchas manualidades, de verdad, cuando yo todavía estudié, sí, estaba la compu y todo, pero mucho lo tenías que aprender a pues armar manualmente, o sea, de verdad que teníamos clases de palitos, bolitas y recorte porque tenías que recortar perfecto y, o sea, entonces yo creo que de ahí también surgió como, surgen ideas. Era lo que no hacías en el kinder, lo tienes que aprender, ¿no? Aquí sí tienes que aprender a cortar. Sí, sí, sí. Sí, y mira, por ejemplo, de verdad que la práctica te enseña, porque les comentaba esto de que yo a veces hago lo de las barras, eventos, o me encargan etiquetas y entonces había temporadas que se me juntaba mucho trabajo y me encantaban las etiquetas con formas o redondas y pues te enseñas a cortar este, pues a pulso bien, porque al principio no tenía materiales de suaje ni nada y entonces en ocasiones me ayudaba a mi esposo a recortar y no, ya sabes, el círculo era un cuadrado, ¿verdad? Un hexágono ahí. Y bueno, me sale como mi carácter perfeccionista y entonces sí le decía así como, ¡ay! No, o sea, no, ¿qué hiciste? Así no era, no, no. Y empezó también a recortar y ya ahorita, bueno, recorta perfecto, lo recomiendo. Ya le damos un 10 en palito. Ya le damos un 10, entonces yo creo que también es esta parte de practicar, de hacer este, un ratito que te pongas a hacer algo que te guste, aunque digas, ¡ay! yo no tengo como idea o cabeza para esto, de verdad que te desestresa, es un ratito que te entretiene, te diviertes. Y lo disfrutas. Y lo disfrutas, sí. ¿Dónde te encontramos? ¿Tus redes? Tengo una página de Instagram, estoy como Liliti, con doble I al final, todas islatinas, que es donde subo algo de los eventos y manualidades y cosas de las que hacemos. Ahí podemos ver fotografías de eventos en los que has trabajado, sueños que has realizado y todo eso, porque es un sueño, una fiesta es un sueño, entonces tú te encargas de darle ese toque importante. Sí, sí, de verdad que sí, este es bien padre cuando me dicen, oye, quiero hacer una fiesta y ya me habla alguien para platicar, ¿qué idea tienes? Y pues empezamos pues como, ¿qué te gusta o qué? Y de repente empieza a fluir y es padrísimo porque de repente, y esto y ponemos esto y ya nos volvemos como locas con mil cosas y lo padre es que con poquito, este, puedas hacer como muchas cosas y puedas decorar tu evento que se vea como de buen gusto, sin tener que gastar así como muchísimo, que ahorita ya te venden muchas cosas en muchas tiendas, muy fácil, pero nosotros nos enfocamos a cosas como no tan simples, no que ves en todos lados, como algo no tan común y que se vea como padre, pues entonces esa parte, por eso les decía que la creatividad me encantaba porque empezábamos ya, ay, si ponemos esto y esto y entonces está como padre, pues es mi ratito. Muy bien. Oye, pues muchas gracias por todas esas ideas que nos traen, la verdad es que yo ya estoy así como que apuntando. Yo ahorita voy a juntar unas piedras que encontré aquí en el jardín, ¿eh? La verdad es que sí, y ya hasta podemos poner ahorita a los niños ahí que se entretengan a pintar las piedritas. A Victoria, ahorita le voy a hacer el barquito de corcho. Sí, 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 entonces esto es muy fácil todo. Nos dio mucho gusto, ¿eh? ¿Verdad, Dani? Pues sí, muchas gracias por recomendarnos y bueno, recordarles que estás usando materiales que encuentras en casa, o sea que eso también me parece algo muy práctico, estoy recomendando actividades que son prácticas, que no nos hacen gastar, porque luego de repente también esa es otra, ¿no? De repente decimos… Y que también eso nos frena un poquito, ¿no? Como donde, todos sabemos, cuando entramos a esta etapa del kinder, la primaria, la secundaria, todo el tiempo te están pidiendo materiales, entonces aprender a guardar las cosas, que creo que es algo que también al principio nos comentabas, tener un espacio donde guardemos este material y que los niños también lo ubiquen, que de ahí pueden sacar cosas que son para ellos, ¿no? Sí, así es, es como esta parte que es como reciclarte, utilizar todo lo que puedes, este, digo, para hacer algún arte, ¿verdad? Son cosas que tienes a la mano. Muy bien, Lili, pues muchas gracias por tu tiempo y por compartirnos todas estas cosas bonitas que tú haces. Recuérdame una vez más tus redes sociales. Es en Instagram como Liliti, con doble I al final, ahí subo la mayoría de las cosas, ahí me encuentran y pues muchas gracias también por invitarme. Muy bien, pues ahí estaremos visitándote pronto. Muchas gracias. Bueno, pues continuamos con terapia de… Vamos a un corte y después ya tenemos un tema también muy bueno, que es terapia de lenguaje. Interesante. Sí, muy interesante. Entonces nos vemos en un ratito. Muchas gracias, Lili. Gracias, hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bye.